Música ¡Sí! ¡Vamos! ¡Caio! 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 Yemaya, yemaya, aunque sabemos que es tarde Necesitamos tu protección, mamá Para volver a cruzar ¡Abozalá! ¡Abozalá! ¡Sí! ¡Viva! Atención, pueblo de Cuba Yo quiero que todos canten mi coro ¡Cono, mil! ¡Cono! ¡Abozalá! ¡Viva! ¡Viva! Yo vengo allá de los montes Con la bendición de Olofi Vengo chapeándolo todo ¡Cono, mil! ¡Cono! ¡Cono, mamá viene y le viene con todo! A enseñarte la verdad Pa' que nadie te confunda Vengo aclarándolo todo ¡Cono, mil! ¡Cono, mamá viene y le viene con todo! Y a mí le oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!